Por fin, por fin. Bueno, después de, qué duda cabe, que después de la semana pasada tan horrorosa que tuvimos con la noticia del no pase de fase, este lunes lo esperábamos con los brazos abiertos y con muchas, muchas, muchas ganas y mucha ilusión de retomar otra vez nuestros negocios y después de ver la respuesta de la gente desde las 9 de la mañana haciendo cola para querer entrar a nuestros locales, la verdad es que es emocionante. Pues sí, la verdad que hemos salido esta mañana a hacer un poco de, caminar un poco y hacer un poco de deporte y nada, ya hemos venido aquí a hacer una tostadita y un zumo, un café, tampoco no vamos a empezar con cerveza. Pues nada, yo he tenido una sensación muy buena, he disfrutado muchísimo, nos hemos comido un almuerzo de unos bocadillos con sepias y unas cervecitas y la sensación muy buena y hoy el tiempo que hace pues acompaña muchísimo y la verdad que lo hemos disfrutado, ya tocaba, ya era hora, la verdad es que pues con medidas de precaución pues esto se puede hacer. ¿Hecho todo? Fenomenal, muy bien, hemos disfrutado, fenomenal. Pues nada, pues esta mañana hemos salido un poquito en bicicleta y hemos visto que ya estaba ya abierto y hemos decidido parar a almorzar un ratito. Y nada, y habían muchas ganas de tomar un buen almuerzo al ir libre al sol, la verdad.